Otro córner para el Globo, lo hace Spinoza. Y Sobera, y en tu casa, ahorrando energía. Se queda Caruso siempre con la marca de Ojeda. En el punto penal está Eduardo Domínguez. El Ruso Rodríguez dispuesto a salir, si la pelota le cae cerca. El córner para Huracán, el centro de Spinoza. Se vuelve el Ruso, un rebote, queda en la puerta del área. La saca el Bocha Ojeda. Linda bola para que corra Pizano. Va Pizano contra Capurro. Por la izquierda, por el medio va Zapata. Acompaña también el Bocha Ojeda. Sigue Pizano, tocó por un lado, se mete en el área. Pizano, Pizano, Trastavilla, Pizano. Tiro tapó al arquero Zapata y el gol, tiro a Pizano. Gol. 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 De Independiente. Gol. De Independiente Martín Zapata. Como corolario de un contraataque espectacular. Pizarro del Rojo, que empezó con un largo pelotazo, que continuó con una exquisitez de Pizano, tocando por un lado y yendo por el otro. Después Pizano cara a cara con Marcos Díaz y por la izquierda tiró tapó el arquero. El rebote le quedó a Zapata, que no le empata la gana y de zurda Zapata contra el caño izquierdo. Pone a Independiente a ganar 1 a 0. Es un gol que vale 1, pero no tiene precio. Gana Independiente, 38 de la primera parte. El Rojo 1, Huracán 0. Una jugada bárbara de Pizano. Él la empezó a construir para que Martín Zapata termine de salir de la angustia que le generaba a Independiente tanta búsqueda y tanto Marcos Díaz por delante. El arquero de Huracán figura hasta aquí del equipo que está enfrentando Independiente. Jugada de Pizano, Martín Zapata cambió el palo a Díaz que había dado ese rebote y termina por poner este 1 a 0. Justo cuando habíamos descrito una gran atajada de Díaz, cuando había respondido el Rusito Rodríguez en la mejor del partido para Rodríguez, porque en la que fue exigido cuando está promediando ya casi los últimos minutos del primer tiempo y gana el Rojo y ahora es de primera. Morel Rodríguez que da indicaciones, como mostrándole a sus compañeros cuál es la estrategia de aquí al final. 41 minutos 20, victoria parcial de Independiente. Le cae a Fredes que le ganó y tira la pelota para Pizani. Se va cara a cara con el arquero Pizani. Para el segundo lo atoró y le comete penal para mí Pizani. Gol. Gol. De Independiente Pizani había que animarse nomás y Pizani entrando al área y por la derecha le pegó violento después que Marcos Díaz intentó el penal. Independiente. A los 42 del segundo tiempo le da un beso en la boca a su historia y levanta los ojos empañados y le parece que ve a lo lejos las luces que van marcando su retorno. Independiente 2. Huracáncero Pizani. Para que el ascenso esté al alcance de la mano. Momento de corazones que explotan. Imagino en la oficina, en el auto, en casa, en cada lugar donde esté Radio Continental en el mundo hay un hincha de Independiente siguiendo la transmisión. Y en este momento, cuando parecía que Huracán hasta podía empatar el partido por los méritos que había hecho, cuando está por expirar el partido porque le queda poco, Pizani, que entró por Pizano, atropelló al arquero, pone el 2 a 0 todas las fiestas de un diablo. Se termina el partido. 48 de 49. La gente ya no puede mirar a la cancha y yo no puedo mirar más que a la gente. Independiente es un alivio gigantesco y un poco de felicidad. Independiente, que celebra ahí en la cancha. Ahora Figal se toma la pierna porque siente el dolor de un calambre. El árbitro deja seguir. Romero Gamarra tiene un centro más que pegue en Zapata. Se termina el partido 48-30. Y después de tanta espera, y después de casi un año, y después de todo lo que ocurrió, Independiente, cuando se va el Pitti Martínez al área y tira el centro. Y hay un rebote que va a terminar sacando Fredes para que la tenga el Pocho. Pocho y Suba, si puede Pocho, para toda la eternidad le piden. Pero el Pocho va y desobediente corre y se la toca a Penco, que si se la da Zapata tiene el tercero. Otra vez para el Pocho y Suba. Se perfila de zurdo el Pocho, la picó y la pelota apenas afuera. Para que sea el último recuerdo de Independiente en la B Nacional. Independiente va a exhalar el ascenso a primera división. Independiente se reconcilia con su historia. Y es una marea roja en las tribunas. Y son rostros hundidos en el piso de un montón de pibes que se hicieron cargo de la situación. Y que pusieron la cara en un momento, en un momento durísimo como Veloc. Que ni fuerza de festejar tuvo. Y enterró la cara en el césped y ahora se para. Independiente festeja su vuelta a primera división. Esa, esa, esa que se iba a dar. Que Independiente iba a volver. Y es tan digna la vuelta de Independiente. Porque fue tan grande al aceptar su caída. Fue tan noble Independiente. Independiente al haber atravesado aquella tarde de dolor y de tristeza que ahora sí merece este alivio. Este alivio que es salto de los jugadores en el área. Y festejo exorcizante de la gente en las tribunas. Independiente celebra con algo de felicidad. Pero sobre todo con mucho de alivio. La primera división que estaba distraída pensando en el mundial. De repente se para en seco y olfatea. Sí, sí, pero es Azufre. Sí, es Azufre. Independiente vuelve a la primera división. Y me gustaría buscar los rostros que un año atrás me tocó ver atravesados por la tristeza. Para darles revancha. Para que pueda quedarme hoy con su felicidad esa que cierro los ojos y quiero imaginar. Independiente renace deportivamente de sus cenizas. Ahora tendrá que hacer todo lo demás. Y cierro el círculo. Independiente ha ascendido a primera división. ¡Viva Independiente!